Lluvia de críticas a los jugadores de origen turco Mesut Ozil e Ikay Gundogan. Los internacionales alemanes se reunieron y se hicieron fotografías este domingo con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ambos le dedicaron sus camisetas, Ozil la del Arsenal y Gundogan la del Manchester City. Las imágenes del encuentro se han difundido en las redes sociales en el marco de la campaña electoral de Erdogan que ha convocado elecciones anticipadas para el 24 de junio. El presidente turco intenta desde hace años ganarse el favor de los más de un millón de turcos que viven en Alemania. La Federación Alemana de Fútbol ha emitido un comunicado en el que dice que respeta la situación especial de algunos de sus jugadores pero que el Combinado Nacional defiende unos valores que no concuerdan con los de Recep Tayyip Erdogan y que los jugadores no deberían dejarse manipular. Los futbolistas, por su parte, aseguran que su intención no era enviar un mensaje político ni participar en la campaña electoral. Las reacciones han llegado también desde la política alemana. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania no entiende por qué Gundogan reconoce a Erdogan como su presidente. El exdirigente de los Verdes, Semos Demir, también de origen turco, afirma que el presidente del país para el Combinado Nacional es Frank-Walter Stammeyer y la canciller Angela Merkel. Este martes el seleccionador nacional Joaquín Ló publicará la lista provisional de convocados para el Mundial de Rusia en la que, si no hay sorpresas, entrarán ambos jugadores.